Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, destruye el mal olor de los pies con estos 3 increíbles remedios naturales. Hay personas que son más propensos a tener mal olor de pies, aquellos que están de pie todo el tiempo, los que están bajo un tremendo estrés o aquellos que sufren de hiperhidrosis, cuando el cuerpo suda excesivamente. Médicamente conocido como bromodosis, puede ser bastante embarazoso. Aquí están algunos remedios caseros naturales para que usted mantenga sus pies frescos y sin mal olor. Principales remedios caseros para eliminar el mal olor de pies. 1. Baño de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, neutraliza el pH del sudor y ayuda en la eliminación del mal olor en sus pies. Prepara esto, media taza de bicarbonato de sodio. Cuenco para baño de pies, agua caliente. Hacer esto, llene el cuenco con suficiente agua caliente para remojar sus pies. Añadir bicarbonato de sodio. Remoje sus pies durante unos 15 a 20 minutos. Seque los pies con una toalla. 2. Vinagre. Cuando sumerge sus pies en agua mezclada con vinagre, se crea un ambiente ácido, hostil para las bacterias ya que no pueden sobrevivir en un entorno de este tipo. Se puede utilizar el vinagre para deshacerse del olor de los pies. Sin embargo, el vinagre tiene su propio olor. Puede utilizar un poco de aceite esencial junto con el vinagre para mantener alejado el olor a vinagre. Prepara esto, media taza de vinagre, agua tibia, aceite esencial de tomillo 2 a 4 gotas. Cuenco para baño de pies. Hacer esto, llene el recipiente con agua tibia. Añadir el vinagre y el aceite de tomillo. Remoje sus pies durante 15 a 20 minutos. Seque los pies con una toalla. 3. La sal de Epsom. Es un compuesto mineral de magnesio y sulfato. Tiene varios efectos beneficiosos para nuestro cuerpo ya que estos dos minerales son fácilmente absorbidos por la piel. Si usted también tiene las piernas doloridas, junto con el mal olor de pies, este es el remedio para usted. Prepara esto, media taza de sal de Epsom, agua tibia. Hacer esto, poner agua tibia en un recipiente. Añadir la sal de Epsom. Remoje sus pies durante 10 a 15 minutos. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.